¿Qué es la manera de funcionar de las universidades? Hay que serlo. Después de ser crítico hay que tomar una postura, y también la he tomado, que es una postura constructiva, no destructiva, pero yo creo que hay que ser crítico y que tenemos que atrevernos a ser críticos. En segundo lugar, porque la vida me ha llevado a poder contrastar ambientes distintos. Yo empecé mi actividad profesional en el sector privado, fui empresario, sufrí como empresario. Después estuve 10 años en el sector público, estuve en altos cargos de la Generalitat de Cataluña y pude ver cómo funciona por dentro. Y he estado 20 años en la Universidad Politécnica de Cataluña, en cargos de dirección y de gestión. Y también sé lo que se cuece dentro. Esto por un lado. Después, otro motivo es que por el trabajo de estos 10 últimos años como director de esta Cátedra Unesco de Dirección Universitaria, que os voy a presentar, he tenido la oportunidad de conocer muchas universidades. Y digo conocerlas porque, por el trabajo que hemos hecho de consultoría, nos han permitido entrar hasta el fondo, hasta la cocina. Y ahí es donde se conoce la institución. Y yo estoy convencido, modestia aparte, de que conozco mejor muchas universidades españolas que muchos de los rectores o de las personas que han ocupado altos cargos en el sistema universitario español. Porque, claro, el problema de los altos cargos es que solo ven a la otra institución por fuera y ven solo aquello que es presentable. Mientras que un consultor, cuando tiene que ayudar a hacer un plan estratégico, se entera absolutamente de todo. Y ahí te das cuenta de por dónde van nuestras instituciones. Y el tercer motivo por el cual puedo ser crítico es que ahora tengo la suerte de que ya no estoy en la universidad. Hace un año y medio que me jubilé y entonces puedo hablar con mayor libertad. Porque os aseguro que dentro, una vez situado dentro del sistema universitario, hay demasiada educación. Las cosas se dicen de forma muy políticamente correctas. Nadie se atreve a levantar la voz. Yo he oído a ex-rectores criticar duramente a la universidad. Pero, claro, esos ex-rectores ya son ex-rectores. O sea, realmente la crítica, que viene del tiempo que ellos fueron rectores, la hubiesen podido aplicar a su gestión, a su dirección. Pero no lo han hecho. Han tenido que desengancharse del sistema universitario como para poderlo criticar desde fuera. Yo pienso que este es uno de los graves problemas que tiene nuestra universidad, que es poco autocrítica. Estamos montados en un andamio y nos parece que esto ya realmente es nuestra base de operaciones. Todo esto que estoy diciendo hace referencia tanto a público como a privado. Antes María nos ha comentado esto. Bueno, yo por eso precisamente le dije, me parece que el título va bien, es decir, dirección estratégica, también en las universidades. Incluso le pondría un interrogante, también en las universidades. También en las universidades, públicas o privadas. Y en las empresas, públicas o privadas. Porque yo creo que realmente la distinción importante no es que sea público o privado. Sino que tanto en empresas como en instituciones como en todo tipo de organizaciones, las hay buenas y las hay malas. Entonces, una planificación estratégica bien hecha solo se hace en instituciones buenas o que van camino de la excelencia. Y en cambio hay otras instituciones públicas y privadas que realmente funcionan muy mal. Muy mal. Y ni siquiera se plantea el establecer un proyecto que realmente les lleve hacia el futuro. Por lo tanto, digamos, el prejuicio este que algunas veces se escucha, bueno, yo lo he escuchado muchas veces en mi universidad y en otras universidades, cuando te comentan, dice, esto en las empresas no funciona así. Y me dice, bueno, espera un momento, en las empresas buenas. En las empresas buenas no funciona así. Hasta ahí de acuerdo. Pero hay empresas que funcionan muy mal, muy mal, tremendamente mal. Y que por supuesto están muy alejadas todavía de esto. O sea, esto ha nacido en el entorno empresarial antes que en las universidades, pero no lo han asumido todas las empresas, ni muchísimo menos. Entonces, yo he cambiado el título expresamente. Fijaros que el título decía la planificación estratégica también en universidades y aquí no dice esto, dice dirección estratégica en las universidades. Bien, yo voy a hablar de dirección estratégica en las universidades y lo haré desde esta perspectiva que me ha dado el hecho de poder dirigir esta cátedra UNESCO de dirección universitaria, que es una unidad dentro de la Universidad Politécnica de Cataluña. He de deciros que la Universidad Politécnica de Cataluña tiene el honor de haber sido la primera universidad en el Estado español que consiguió echar adelante un plan estratégico. Y matizo bien las palabras, porque hubo anteriormente dos experiencias de planificación estratégica, estoy hablando del año 94. Hubo dos experiencias de planificación estratégica que realmente no tuvieron éxito. Quedaron abortadas, quedaron escondidas en un cajón. La Universidad Politécnica de Cataluña probó un primer plan estratégico en el 95 y desde entonces cada cuatro años ha ido renovando su planificación estratégica coincidiendo con los periodos rectorales. Entonces en el 98 concretamente se nos pidió que esta experiencia que ya llevaba un cierto tiempo la transfiriéramos a otras universidades que iban pasando por allí a preguntar qué estaba sucediendo. Y por eso se creó esta cátedra UNESCO de dirección universitaria. ¿Qué hacemos desde esta cátedra? Por un lado formación. Cada año hay dos cursos de dirección estratégica de universidades, uno en Barcelona, otro en Madrid. El de Barcelona lleva ya 16 ediciones, el de Madrid lleva 6 o 7. Habrán pasado por este curso unos 700 cargos universitarios. Claro, 700 cargos universitarios es mucho o es poco. Bueno, pues si tenemos en cuenta que más o menos en números redondos hay 75 universidades en España y dijéramos que personas que realmente toman las grandes decisiones en las universidades podría ser que hubiera aproximadamente 8, 9, 10 en cada universidad, pues probablemente podríamos decir que podrían haber pasado todos. Lo que pasa es que claro esto ha pasado en 10 o 12 años y en el sistema universitario tenemos un sistema de relevo que realmente es lo más inteligente que puede haber en cualquier organización y lo digo con toda la ironía. Y es que cuando uno llega a un cargo de este tipo, que llega sin preparación, normalmente sin preparación, como si fuera fácil dirigir una universidad, como tonto no es, va aprendiendo. Y cuando ya ha aprendido le decimos muchas gracias que ahora llegará otro que vuelve a partir de cero. Y así lo vamos haciendo. Realmente es el sistema, ya por decirlo sin ironía, el sistema más estúpido que yo me he encontrado en cualquier organización. Porque realmente es una realidad que los cargos de gobierno se eligen entre profesores o investigadores que han sido excelentes en formar o investigar. Pero que no acreditan ningún tipo de experiencia en dirigir y menos en dirigir una institución tan compleja de dirigir como una universidad. Algunos expertos, grandes expertos en organizaciones, dicen que es el tipo de organización más difícil de dirigir. Porque claro, todos son grandes maestros, todos son grandes profesionales. Y es verdad, la preparación intelectual que existe en la universidad no la encontraréis en ninguna otra institución. Y por lo tanto, a todos estos grandes profesionales no se les puede cortar las alas. Y no se les puede pedir que formen y que vayan desfilando marcando el paso. No se les puede exigir. Y esto hace que sea muy difícil. Además, siendo crítico con el sistema universitario, en España hemos establecido, nos hemos puesto todos de acuerdo en establecer el estado de las autonomías. No voy contra esto. Pero sí que lo hemos puesto muy difícil. Porque ahora, ¿quién es el guapo que da instrucciones como para organizar bien todo el sistema universitario? Si cada comunidad autónoma decide. Y dentro de cada comunidad autónoma, ¿quién es el director general que se atreve a poner a todos los rectores en fila y decir ahora vayan marcando el paso? Nadie. Porque cada universidad es autónoma. Y dentro de cada universidad, ¿qué rector tiene suficiente poder como para decir, a ver, formen todos los decanos o todos los directores del departamento que van a marcar el paso? Ninguno. Porque a él le han elegido democráticamente. Pero a ellos también. Y le han elegido en otro proceso. Y por lo tanto, ellos se deben a sus electores porque estas son las normas del funcionamiento democrático. Por lo tanto, al final, cada profesor hace claramente lo que le da la gana. La suerte que tenemos es que hay mucha gana. Hay muchas ganas. Hay realmente mucha vocación. Y el profesor realmente se entrega. Y esto es lo que está salvando a nuestro sistema universitario. No el sistema como tal. Yo voy soltando cosas como para después hacer el debate. Formación. Hacemos también formación en dirección de personas. Porque hace un tiempo nos dijeron, y con toda la razón, que dentro de este curso de dirección estratégica de universidades, dedicábamos solo cuatro horas a lo que suponía la dirección de personas. Y esto es poco. Pero claro, son cursos de dos semanas presenciales más dos módulos virtuales. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a organizar un curso exclusivamente sobre dirección de personas. Y organizamos un curso con el mismo esquema, dos semanas presenciales y dos virtuales, sobre dirección de personas. La crítica que se nos ha hecho es, es demasiado poco. Y claro, es demasiado poco porque realmente las personas son el elemento más complejo, el más rico, pero al mismo tiempo el más complejo en nuestras organizaciones. Y por lo tanto, es muy importante dedicarles mucha atención. Aquí tenemos, pues, un funcionamiento de un grupo de dirección estratégica universitaria. Tenemos proyectos en países tan exóticos como, por ejemplo, Turmenistán. Hemos asesorado a otros sistemas universitarios, el de Costa Rica, por ejemplo, el de Ecuador. Aquí hay un curso. Aquí, esta es otra iniciativa que realmente ha tenido mucho éxito. Establecimos un observatorio sobre buenas prácticas en dirección y gestión universitaria. Este observatorio está funcionando desde hace unos años ya en España y en estos tres últimos años, mediante un proyecto alfa, conseguimos pasarlo a todos los países de América Latina. Y hemos coordinado un proyecto con 14 países que ha establecido un observatorio en cada uno de estos países y estos observatorios están todos en red, de tal manera que actualmente existe una buena base de datos, de buenas prácticas en dirección estratégica universitaria. Incluso en nuestro caso hemos establecido un premio que se entrega bien anualmente. Bien, desde esa perspectiva yo os voy a hablar, o sea, desde la perspectiva de la experiencia, porque eso es lo que me pidieron, desde la perspectiva de la experiencia y no de la teoría, la teoría muy acertadamente nos la ha descrito María. Entonces, ¿por qué hablo de dirección estratégica y no de, estrictamente, de planificación estratégica? Porque la dirección estratégica, arriba quizás no se ve porque queda cortado, dice dirección estratégica cíclica, cíclica. Es decir, la dirección estratégica implica como tres fases o tres funciones que las tres tienen que ir retroalimentándose continuamente. Y una de ellas es la planificación. Una de ellas es la planificación. El problema es cuando estas tres ruedas no están conectadas entre sí. El problema es cuando realmente una institución hace su esfuerzo de planificación estratégica y después no pasa nada. De ahí viene uno de los problemas de esto que decía María antes, de que hay estudios que se han hecho que dicen que solo el 10% de las instituciones que llegan a tener un plan estratégico consiguen implementarlo con éxito. Claro, porque es que realmente hacer el esfuerzo de planificar como para después tener el plan estratégico escondido en un cajón no sirve absolutamente para nada. Es más, es contraproducente, es claramente contraproducente porque los partidarios de no tener planificación estratégica quedan confirmados. Dicen, no, no ves, ya te lo decía yo, que no serviría para nada. Efectivamente no sirve para nada. Entonces, esta rueda de la ejecución es la más grande porque es a la que dedicamos más tiempo. Realmente, todo el tiempo o casi todo el tiempo lo dedicamos a ejecutar cosas, a realizar cosas. Lo que parece que es racional es que todo esto que nosotros realizamos tenga una planificación previa que haya decidido, que haya definido qué objetivos tenemos que conseguir con todo eso que estamos haciendo. Y ya que estamos trabajando y trabajamos mucho, vale la pena que nos pongamos de acuerdo en qué objetivos queremos alcanzar. Sobre todo también para tomar conciencia de que mi trabajo individual no es simplemente individual, forma parte de un proyecto colectivo o debería formar parte de un proyecto colectivo. Y avanza la institución porque realmente ponemos nuestro talento individual al servicio de un proyecto colectivo. Ahora, lógicamente, si ejecutamos de acuerdo o para conseguir unos objetivos previamente fijados, tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar periódicamente para ver si realmente los estamos consiguiendo o no. ¿Qué ocurre cuando se ejecuta sin planificación? Lógicamente que cada uno dispara su aire y hay muchos profesores muy felices de trabajar en la universidad porque pueden cubrir sus objetivos personales. Yo he visto personas muy, muy, muy preparadas. No hace mucho tuve la ocasión de asesorar a la dirección de nuestra Escuela de Ingenieros de Caminos. Bueno, allí hay verdaderos gurús de la ingeniería civil. Gente que ha participado en la construcción o en la planificación de aeropuertos y del AVE y de puertos y tal. Muy bien. Y ellos mismos decían, es que no tenemos un proyecto común. Claro, yo estoy muy feliz aquí porque realmente puedo practicar y puedo enseñar y puedo cumplir mis objetivos, pero yo no sé si realmente estoy cubriendo un objetivo común porque nadie me ha dicho cuál es el objetivo común. Claro, el director decía, en la medida en que no tenemos un objetivo compartido, lo que crecen son los objetivos individuales. Porque son personas que realmente necesitan objetivos individuales. Ahora, que realmente colaboran a un objetivo común. Si no está el objetivo común, yo por lo menos me levanto cada día e intento hacer las cosas lo mejor que pueda porque yo sí tengo mis objetivos individuales. Entonces, realmente el ejecutar sin planificación lleva a esto, a que cada uno dispare a su aire. El ejecutar sin evaluación significa que realmente no tenemos idea de lo que estamos haciendo. Ahí hace bastantes años, y hace como 15 años por lo menos, empezó un programa de evaluación de la calidad de las universidades. Menos mal, porque fue de las primeras cosas que inquietó un poco. Pero, ¿queréis creer que hasta aquel momento nadie, nadie, nadie se había preocupado en la Universidad Española de saber qué pasaba con los titulados? No había ni un estudio de qué estaban haciendo los titulados. Entonces, andábamos con estadísticas tan peregrinas como, hombre, el hijo de mi vecina que vive en el quinto piso, que ha estudiado ingeniería, está ocupado. Y andábamos con estadísticas de este tipo. No sabíamos nada de nada. No sabíamos si realmente estaban trabajando en alguna profesión parecida a la carrera que habían estudiado. Ni lo que cobraban al empezar, ni si habían progresado. Ni si les había servido o no les había servido toda la educación que habían recibido. Ni lo que habían encontrado a faltar. No sabíamos nada de nada de nada. Y cuando no se recogen estadísticas que realmente nos informan, quiere decir que no nos interesa. Por lo tanto, estábamos centrados en el proceso. Yo voy cada día a enseñar y después le damos un título. Y después, que se espabile. La vida ya le enseñará. Pero claro, esto no es racional. Esto no tiene sentido. ¿Y por qué? ¿Por qué no evaluábamos? Después se han hecho evaluaciones. Yo recuerdo, en las primeras evaluaciones que se hicieron en ese programa de calidad, se llegaba a grandes informes, se publicaban los informes, y llegabas tú a una universidad y preguntabas, ¿y qué pasó después del informe? Y me dijeron, ah, no, no, nada, se publicó. Bueno, pero claro, si se evalúa y se llegan unas conclusiones, debe ser para reproducir el ciclo, para a la siguiente planificar mejor o ejecutar mejor. No, o sea, si se corta, si no hay conexión entre las tres ruedas, realmente el sistema no funciona. Y estamos hablando de un sistema de dirección estratégica que incluye la planificación. Pero la planificación sería solo una de las fases. Ahora, ¿hay que emplear mucho tiempo en la planificación? Nosotros recomendamos que cada cuatro o cinco años se dedique un tiempo intensivo a la planificación. Cuando nosotros hacemos de consultores, no hemos conseguido hasta ahora hacerlo en menos de seis meses. No lo hemos conseguido. Hay algunas veces que alguien se hace la ilusión de que realmente apretando mucho, apretando mucho, conseguiremos acortar el tiempo. Al final se alarga, inevitablemente. ¿Por qué? Porque, claro, es un periodo en el cual hay que reflexionar en medio de toda la tarea de ejecutar las cosas que tenemos que ejecutar cada día. Y no se puede dedicar una semana entera, las 24 horas, a planificar. Porque, por otro lado, por suerte o por desgracia, en nuestras instituciones las cosas se reflexionan mucho. Y hay que reflexionarlas, hay que madurarlas. No se pueden tomar decisiones precipitadas. Por esto, dirección estratégica. Entonces, para clarificar, para completar un poco la exposición que nos ha hecho María antes, ¿qué sería dirección estratégica? Ahora no estoy hablando de planificación estratégica. Dirección estratégica. Los grandes expertos en organización dicen que hay como tres tipos de dirección. Una sería la dirección operativa. La dirección operativa es aquella que es muy necesaria, pero es la más elemental. Es decir, yo llego a mi puesto de trabajo y lo primero que hago es prender el ordenador si no está prendido, disponerme las cosas, retirar los papeles que hoy no tengo que utilizar, tomar las carpetas del trabajo del día, hacerme un poco de orden del día, me ordeno mis cosas y me pongo a trabajar. O llego a la clase y miro a ver si el proyector funciona, si tengo los apuntes preparados, si la presentación está instalada, si las sillas y las mesas están distribuidas tal como yo quería. Lo mismo, exactamente lo mismo que hace un picapedrero cuando llega a su puesto de trabajo, que lo primero que hace es mirar si tiene las piedras necesarias como para empezar a trabajar y si las herramientas están afiladas. Si yo fuera un capataz de picapedreros, ¿qué haría? Después de decir buenos días, buenos días, buenos días, les diría, a ver, ¿cómo vamos? ¿Tenéis las piedras? Sí, ¿todo el mundo tiene las piedras? Sí. ¿Las herramientas? Uy, aquella herramienta tienes que afilarla. Mira, ya se ve a simple vista que la tienes mal. ¿Y qué haría? Y una vez preparado esto, les pondría a trabajar. Además, les puedo marcar objetivos, porque los objetivos no son solo propios de la dirección estratégica, o sea, la dirección operativa también, yo les diría, y chicos, ya sabéis, cinco bloques cada día, o diez bloques cada día, me da igual, y además tienen que estar perfectos. O sea, es una dirección que es muy elemental, pero que es muy necesaria, y realmente todos la practicamos, todos la tenemos que hacer, y es muy importante en cualquier organización. Pero hay otro tipo de dirección, que es la dirección táctica. Antes, cuando yo he llegado, le preguntaba a María, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y me decía, uy, muchas teclas que hay que tocar. Claro, hay que tocar, pues, el alquilar el local, hay que asegurarse los medios, hay que mandar los programas, hay que contratar, supongo, el catering, supongo que nos daréis de comer algo, sí, muy bien. En fin, son muchas teclas las que hay que tocar. Esa es la dirección táctica. Porque ella no me estaba hablando de qué es lo que pretendemos con este workshop, sino que me estaba hablando, pues, que había muchas teclas que tocar. Esa es la dirección táctica. En cualquier organización, en cualquier organización compleja, esa dirección táctica hay que hacerla. Y es un poco más complicada que la dirección puramente operativa. Si tenemos en cuenta que estas piedras no terminan como piedras, sino que forman parte de un muro que se está levantando, entonces, para levantar el muro, ya se necesita coordinar otras partes de la organización. Y se necesita alguien que traslade las piedras, y se necesita alguien que vaya preparando larga masa para pegar las piedras, y otros que vayan levantando el muro, y uno que vaya levantando los andamios para ir ganando altura, etc. Esto es más complicado. Y la prueba de que es más complicado es que muchas veces no funciona. Aquello típico que nos ha ocurrido a todos, que llegan a una brigada y abren la calle como para instalar agua, y después lo tapan primorosamente, pintan las rayas de no sé qué, y a la semana siguiente vuelve a llegar a otra brigada y dicen, no, es que nosotros no somos los del agua, somos los del gas. Vaya, pues vuelvan a abrir. Estas cosas que, dices, hombre, se tendría que coordinar, porque forman parte de la infraestructura de la calle. Es más complicado. Bueno, pues hay otra que es todavía más complicada, más compleja, más que más complicada, más compleja, que es la estratégica. La estratégica responde a las finalidades últimas de aquello que estamos realizando. O sea que aquí sí que hay que preguntarse qué sentido tiene todo esto que estamos haciendo. Porque hemos partido de las piedras, que formaban parte de un muro, pero el objetivo era levantar un templo. Entonces, ahí, si el objetivo es levantar un templo, hay que hacer las cosas de una determinada manera, hay que organizar la parte táctica de tal manera que esto sea posible. El muro este no basta con que se levante y se aguante, sino que tiene que quedar coordinado formando parte de toda una estructura de un templo. Por lo tanto, hay que preguntarse sobre la razón de ser, de esto que estamos realizando, la misión, sobre la visión, qué queremos llegar a ser en un tiempo determinado. Hay que concretar objetivos, hay que concretar acciones para hacer todo lo posible como para que esto realmente se vaya realizando. Hay que asegurar los recursos. Bueno, pues ahí, concretamente, tenemos los tres enfoques, digamos, hablamos de la dirección, estamos hablando de dirección estratégica y, concretamente, Max Weber, que fue uno de los grandes gurús de la organización, dice, pues miren, dirigir es la capacidad de pensar y actuar estratégicamente. Con lo cual, nos acercaríamos, a lo mejor, yo no se lo he preguntado nunca, pero a lo mejor nos acercaríamos a decir que propiamente dirigir es situarse en la posición estratégica. Y lo demás, la táctica y la operativa, podríamos llamarles gestionar. Gestionamos para realmente dirigir a la institución hacia unos determinados objetivos finales. Por supuesto, objetivos los habrá aquí y objetivos los habrá aquí, pero la razón de ser de las organizaciones se describe aquí. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer, que de alguna manera ya María nos la ha adelantado, es ¿quién tiene que situarse aquí, en las organizaciones? ¿Quién tiene que situarse? Bueno, algunos, yo creo que equivocadamente, han dicho, mire, pues esto es muy fácil. Aquí la cúpula directiva, aquí los mandos intermedios y aquí la base, la tropa. Bueno, y entonces yo me pregunto, pero vamos a ver, ¿este señor, que es un picapedrero, no tiene derecho a saber qué es lo que está haciendo con esas piedras? ¿No tiene derecho? O sea, ¿él solo tiene derecho a picar piedras? ¿O él tendría derecho a poder explicarles a sus hijos y a sus nietos que él está levantando un templo? Porque, claro, si él se levanta cada día diciendo, a ver, cinco piedras o diez bloques de piedras, si solo tiene esa perspectiva, su vida queda con muy pocas ambiciones. Ahora, si él fuera capaz de decir, yo estoy levantando un templo, y es verdad, él está levantando un templo. A lo mejor a kilómetros del templo, pero da igual, él forma parte de un proceso que alguien se ha preocupado de darle a conocer y que a él realmente le ha interesado. Claro, si un conserje de una universidad no sabe o no valora que está trabajando en una universidad, realmente se situará aquí puramente en la fase operativa. A mí que no me vengan con cuentos. Yo les digo, por aquí, por la derecha, por la izquierda, no sé qué. Me da igual. Haría exactamente lo mismo en una fábrica de zapatos. Y uno dice, bueno, pues qué pena, ¿no? Porque no ha entendido cuál es realmente la finalidad del trabajo que está haciendo. Por culpa de él, podría ser. Yo creo que más bien es por culpa de la institución. ¿Por qué? Porque muchas veces aquí solo se sitúa la cúpula directiva. Y yo creo que aquí tienen que estar situados todos. O sea, el tema de la participación, realmente yo creo que es absolutamente importante. Y este es uno de los primeros grandes errores que se cometen en muchas instituciones, universidades incluidas. El rector lo tiene muy claro. Pero debajo del rector, los vicerectores ya empiezan a tenerlo confuso. Por supuesto, los decanos y los directores no les interesa lo que ha dicho la universidad. Como dicen, la universidad ha dicho como si ellos fueran otra cosa, ¿no? Entonces, a ellos lo que les preocupa es su propio plan estratégico, si es que lo tienen. Y al final, a cada profesor le interesa su asignatura o su línea de investigación. Claro, así no vamos bien. Así no vamos bien porque lo que tenemos es toda una pandilla de picapedreros cualificadísimos, ¿no? Muy preparados, pero cada uno disparando por su cuenta. Miren, les voy a contar una cosa que yo muchas veces la he contado y pienso que es interesante. A propósito de la participación. En un viaje a Grecia, el guía nos explicaba que el sentido de la democracia para los griegos clásicos era que, por un lado, cualquier persona podría ser elegida para un cargo directivo, público, cualquier persona, no solamente los miembros de la plutocracia o de la aristocracia, pero después que todo el mundo tenía que verse implicado en la política. O sea, esto que nos sucede, que no nos sentimos nosotros implicados en la política, nos resbala muchas veces, en la Grecia clásica se veía muy mal. Y la persona que no quería implicarse en la vida política, que se automarginaba, ¿saben cómo le denominaban? Le denominaban idiota. Porque idios, idios significa lo propio. Digamos, mi idiosincrasia es mi propia manera de ser. El idioma es el código mediante el cual yo me puedo comunicar con los demás. Y la terminación ota hace referencia a territorio. O sea que el idiota es aquel que de sí mismo ha hecho su propio territorio y con él se basta y se sobra y está encantado de haberse conocido. No necesita para nada a los demás. Este es el idiota. Entonces, una vez explicado el origen semántico de la palabra, entonces ya pueden decir, entonces díganles a sus compañeros que no sean idiotas, que participen. Porque realmente la planificación estratégica es cosa de todos. No puede ser solo cosa del rector o de un decano o de un director o de un jefe de una línea de investigación. Sigamos. Creo que es fácil entender esos tres niveles de dirección estratégica, táctica y operativa. Ahora veamos si lo hemos entendido. Fíjense que aquí hay tres directores y directoras que conste que hace un tiempo esta diapositiva la tenía solo con directores. Y alguien me dijo, Joan, hay directoras también. Y dije, vale, estupendo, muy bien, hay directoras, tomo nota. Y puse tres directores y tres directoras. Muy bien. Me podrían decir, piénsenlo ahí, se lo voy a preguntar, se lo voy a preguntar. Me podrían decir qué están haciendo. Están haciendo dirección estratégica, táctica u operativa. Porque ya verán, después les explicaré por qué pongo la figura del director de orquesta. La voy a utilizar un poco más. ¿Qué están haciendo? Dirección estratégica, táctica u operativa. Piénsenlo un momento. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Ahora, como ya sé que si digo, alguien que intervenga no va a intervenir nadie, yo voy a preguntar directamente. A ver, la señora que está en la tercera línea con la chaqueta negra. ¿Qué están haciendo? ¿Dirección estratégica, táctica u operativa? Tú dirías que táctica. ¿Y por qué? ¿Cómo? Porque están ejecutando. Y por lo tanto, se necesita dirección táctica. ¿Sí? Muy bien. ¿Y la señora que está detrás? Y la señora que está detrás. También. ¿Todos estáis de acuerdo en qué es táctica? ¿O hay alguno que haría? No, aquí, este señor. Las tres a la vez. Las tres a la vez. ¿Todos estáis de acuerdo en que las tres a la vez? ¿Por aquí? Sobre todo estratégica. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque digamos que la intervención de los directores no se responde a una idea global de la obra. Muy bien. Responde a una idea global de la obra. Muy bien. ¿Todos estáis de acuerdo en qué es estratégica? Yo creo que es operativa. ¿Operativa? ¿Por qué? Muy buena, muy buena, muy buena la intervención. Muy buena la intervención. Efectivamente. Fijaros, la respuesta correcta es no lo podemos saber. No lo podemos saber. O sea, habría que preguntarles a cada uno, ¿qué estáis haciendo? ¿Direrción estratégica, táctica o operativa? Porque claro, el gesto no es suficientemente explícito. Están dirigiendo, están dirigiendo a una orquesta. Yo pongo, utilizo mucho la imagen de la orquesta porque fijaros, Mintzberg, que es uno de los grandes expertos en organización, dice, las organizaciones más difíciles de dirigir son las que él denomina organizaciones de profesionales. Las organizaciones de profesionales son aquellas en las que el éxito es el resultado de las competencias personales de cada uno de los miembros de la organización. Un hotel, por ejemplo, un hotel no es una organización de profesionales. En un hotel hay unos que piensan cómo hay que hacer las cosas y otros que las ejecutan. La camarera, cuando llega a hacer nuestra habitación, hace exactamente lo que le han dicho. No nos deja dos caramelos o cuarenta según la simpatía que le tengamos. No, nos deja dos porque le han dicho deja dos caramelitos. En una universidad, una universidad y un centro de investigación son organizaciones de profesionales porque realmente el éxito consiste en la preparación, en las competencias de cada una de las personas y por esto no se nos controla de forma inmediata. Nadie entra a nuestras clases a ver qué estamos diciendo. Una orquesta es también una organización de profesionales. El éxito depende de las competencias musicales de cada uno de los maestros músicos. Y después, lógicamente, tiene que haber un director. Pero básicamente el éxito corresponde a todos porque cada uno aporta sus competencias profesionales. Pues curiosamente, una orquesta es de las pocas, a lo mejor es la única, organización de profesionales que a pesar de que son las más difíciles de dirigir, la figura del director es absolutamente sagrada. Es decir, a nadie se le ocurre empezar a tocar antes de que el director haya dado la entrada. a nadie se le ocurre. Ni a nadie se le ocurre una vez que el director ya ha concluido decir, pero es que mire, yo hoy estoy muy inspirado y yo sigo tocando y tal. Por supuesto, por supuesto. Ah, pero en nuestras universidades, sí, en nuestras universidades cada uno toca lo que quiere, además, ¿no? por esto, armonía. Imagínense que llega el director y les dijera, a ver, antes de que pongan papeles en los atriles, toquen. Y cada uno dice, pues mira, yo toco Beethoven y el otro dice, yo toco jazz y después a ver qué sale. Pues lo que sale realmente es un concierto de gatos, no puede salir otra cosa, ¿no? Bien, ¿qué sería dirección estratégica, ¿qué sería dirección estratégica en el caso de un director? Miren, me encontré por pura casualidad con esta chica, Alondra de la Parra, es una directora mexicana, muy joven, tendrá 28, 29 años. Esta, me encontré con una entrevista que le hacían en una revista y le preguntaban sobre su actividad y ella decía, yo he fundado la Orquesta Joven de las Américas. Es una orquesta que lo que intenta es encontrar vocaciones jóvenes de músicos y tal, 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 había un proyecto detrás y ella lo estaba impulsando. ¿Qué estaba haciendo con esta orquesta? Dirección estratégica, había todo un proyecto. Claro, las orquestas no todas son iguales. Este señor, Gustavo Dudamel, este hace lo mismo en Venezuela con jóvenes y niños de barrios suburbanos. El proyecto no tiene nada que ver con el de Alondra de la Parra y probablemente no tiene nada que ver con el de Boncaraxan, que lo que decía es yo que eran los profesionales mejores para hacer las mejores interpretaciones del mundo. Son proyectos distintos. La misión es distinta. Es distinta. Si ella realmente está implicada en un proyecto así, está haciendo en ese momento dirección estratégica. Ahora, decía, pero de vez en cuando me invitan a otras a otras orquestas, cuando Alondra de la Parra dirige la Sinfónica de Nueva York, ¿qué está haciendo? Dirección estratégica. No, el proyecto de la Sinfónica de Nueva York no tiene nada que ver con Alondra de la Parra. Entonces, estratégica, seguro que en Nueva York no la hace. Y táctica. Pues miren, la táctica en una organización como en una orquesta sería lo de las teclas de María. En una orquesta hay que contratar a los músicos. Los músicos no nacen por generación espontánea. Hay que contratarlos, hay que seleccionarlos, hay que buscar un local, hay que encontrarles unas sillas. Yo, cuando empecé a trabajar, empecé a trabajar en una empresa de muebles y una vez instalamos una sala para una orquesta. ¿Saben cuál fue el problema? Que la sala tenía que tener moqueta como para que el sonido realmente se absorbiera, pero los instrumentos de viento sueltan saliva, en definitiva. Entonces, la saliva de los instrumentos de viento perjudicaba la moqueta. Entonces, tuvimos que poner unos recipientes como para que vaciaran los trombones y tal, porque realmente ese era un problema. Bueno, pues esto forma parte de la organización táctica, de la dirección táctica. Y una orquesta tiene que trasladarse y tiene que alojarse en hoteles y tienen que vender entradas y tienen que hacer toda una programación anual. Todo esto es la táctica y esto casi nunca, habrá honrosas excepciones, pero casi nunca lo hace un director de orquesta, esto lo hace un gerente. Entonces, ¿qué hace el director? Pues cuando Alondra de la Parra va a la Sinfónica de Nueva York hace puramente dirección operativa. Lo mismo que el capataz de los picapedreros que dice buenos días, buenos días, buenos días, tenéis las piedras, el director de orquesta dice tenéis los instrumentos, tenéis la pieza que vamos a ensayar, tenéis los atriles y tal, el del capataz de los picapedreros dice tenéis los instrumentos, tenéis las herramientas afiladas y el director de orquesta dice tenéis los instrumentos afinados, a ver, vamos a afinarlos todos. Es exactamente esto. Entonces, claro, impone su estilo, evidentemente. Igual que el capataz de los picapedreros que impone su estilo y yo cada 10 minutos voy a darme una vuelta y les voy a animar a todos y tal. y el director de orquesta dice, mira, mi estilo es un determinado ritmo, una determinada manera de ejecutar. Pero es puramente dirección operativa, táctica no, táctica no, a pesar de que él tiene que conjuntar los distintos tipos de instrumentos, igual que el picapedrero que tiene que conjuntar porque hay unos que están trabajando en piezas pequeñas, otros en piezas regulares más grandes, otros en piezas totalmente irregulares y los tiene que conjuntar a todos. Simplemente fijo la idea en esto como para que os llevéis claramente la diferencia entre la dirección estratégica, la táctica y la operativa, que no se corresponde al hecho de que la dirección estratégica la ocupen los máximos directivos, la táctica, los mandos intermedios y la operativa la base. La gracia está en que todos entiendan y en una orquesta la gracia está en que todos entiendan cuál es el sentido de lo que están haciendo. Bien, sigamos. Voy a seguir con la orquesta. Aquí tenemos una orquesta en la cual de acuerdo a lo que hemos dicho de las organizaciones de profesionales, lo más importante son las competencias de cada profesional, lógicamente la armonía del conjunto porque a pesar de tener muchas competencias y cada uno toca lo que le da la gana no habrá armonía y finalmente el resultado. El resultado que hay que ir afinándolo como para que realmente el resultado sea totalmente armónico. Y esto otro, aquí también hay música, probablemente aquí también es importante las competencias de cada profesional, la armonía del conjunto y el resultado. Lo mismo, sin embargo, esto y esto se parece muy poco. Podríamos jugar al juego de las diferencias pero vamos a jugar a encontrar una diferencia importante, sustancial de acuerdo a lo que estamos diciendo. A ver quién es capaz de encontrarla. Hay una diferencia importante entre las dos fotografías. ¿Está? La respuesta está. Pues díla, díla, díla. Exactamente. ¿Qué pasa con el director? ¿Qué pasa? A ver, un momento, quédate ahí. ¿Estáis de acuerdo? ¿No hay dirección en el grupo de jazz? ¿Eh? Ah, a ver, pues corrígete tú mismo. Claro. Efectivamente. O sea, realmente la diferencia importante está en el director. Pero aquí es clarísimo quién es el director. El director normalmente está en una tarima, se le ve más, siempre se le aplaude más. Yo digo que algunas veces es el que trabaja menos. Pero bueno, es el que se lleva los aplausos. Muy bien. En cambio, aquí no se sabe quién es el director. Pero hay. Hay. Porque esto no puede haber sido fruto de la casualidad. No es que un grupo de personas pasaban por la calle y por casualidad todos llevaban un instrumento y por casualidad todos se han metido en el mismo agujero y por casualidad todos están tocando la misma pieza. No. Tanta casualidad no puede ser. Entonces, quiere decir que hay alguien que está dirigiendo pero se le ve menos. Es un tipo de formación que probablemente necesita un estilo de dirección distinto. Bueno, ¿por qué he puesto esto? Porque, mirad, a mí me parece que en las universidades y probablemente en otras instituciones de profesionales lo que se necesita es algo parecido a esto. Es decir, aquí hay el arriba-abajo y el abajo-arriba. Si esto fuera, si tuviéramos el foco aquí o distintos focos y las cuatro imágenes convergieran nos saldría esta figura de aquí. O al revés, si de alguna manera pudiéramos divergir la imagen nos saldría de una dirección institucional, nos saldría una dirección por unidades internas. Claro, en una institución como la universidad en la que al final, por suerte o por desgracia, la unidad es individual porque cada profesor hace lo que le parece, si esto realmente se fuera dando, allí habría dirección. La dirección institucional un poco difusa, el rector mandaría relativamente pero tendría probablemente autoridad, después hablaremos un poco del tema de la gobernanza, pero lo importante es que tuviera suficiente autoridad como para que los grandes enfoques institucionales se transmitieran a cada una de las unidades y de las personas que trabajan, que sería el de arriba abajo. Y al revés, el de abajo arriba realmente que se encontraran, o sea que realmente cada una de las unidades planifica de acuerdo a unos enfoques institucionales pero al final el conjunto saldría armónico. Lo malo es que esto algunas veces no existe. estas grandes directrices institucionales algunas veces no existen. Tampoco existen, por eso he empezado diciendo que soy crítico, tampoco existen en el sistema universitario español. Es decir, el esfuerzo que hacen las universidades por planificar muchas veces no responde a unas directrices del sistema. ¿Quién ha definido cómo tiene que ser la universidad española? ¿Cuántas universidades tiene que haber? ¿Cuántas públicas? ¿Cuántas privadas? Grandes, pequeñas, en cada población, desconcentradas, una universidad grande pero con delegaciones, generalistas, especializadas, no la ha decidido nadie. ¿Quién tiene que llegar a la universidad? Todo el mundo que pueda, puede ser la universidad un parking de niños que han acabado ya la enseñanza obligatoria y que tienen que detenerse porque no hay puestos de trabajo, ¿es esto lo que queremos? Tiene que ser gratuita, tiene que ser semi-gratuita, tiene que ser pagando, tiene que haber muchas becas, tiene que haber pocas, nadie lo ha decidido, o sea, realmente cada universidad hace lo que puede con mucho esfuerzo y con mucho mérito, pero claro, a nivel de, entre el sistema y las universidades, cada universidad dispara o en medio habría, cada comunidad autónoma dispara a su aire. por eso soy muy crítico con el sistema universitario. Si realmente consiguiéramos esto, entonces, realmente la dirección estratégica sería una cosa de todos, como en esta caricatura de SMP en que todos se van pasando el mérito los unos a los otros. Y al final, incluso, bueno, aquí no se ve mucho, pero al final, incluso el de la percusión, que yo siempre he dicho que este tendría que cobrar menos, porque, claro, el de los platillos solo interviene dos o tres veces en un concierto, y una vez me dijeron sí, es que cobra menos. Ah, bueno, vale, entonces ya me quedé más tranquilo. Sigamos. Mirad, esta es otra caricatura de SMP. Ya veis la escena, una tienda de un anticuario y el dueño de la tienda le dice a este señor muy sesudo que está mirándose este aparato, le dice, mire, esto es un atril de director de orquesta. Desde aquí y con un palito usted puede mandar a 70 u 80 personas. O sea, así de fácil, así de fácil. Bueno, yo cuando lo vi pensé, mira, esto seguramente es lo que les dicen a los futuros rectores, tú no te preocupes, yo ya sé que eres un gran investigador en física atómica. Te vamos a nombrar rector de la universidad y él dice, ¿y qué hay que hacer? No te preocupes, te vamos a comprar un atril, con el atril viene de regalo el palito y con esto ya puedes dirigir a 70 u 80 personas y el otro va y se lo cree. Y dice, bueno, muy bien, estoy muy contento de que me hayan elegido, ahora dígame qué hay que hacer. Entonces, yo le he añadido de estar reflexionando y dice, y lo del palito será el plan estratégico porque claro, con un plan estratégico bien hecho, participado, en el que realmente se hayan asumido retos en que todos nos hemos puesto de acuerdo, sí se puede dirigir con un palito porque ya todos nos hemos puesto de acuerdo en cuál es el sentido de lo que estamos haciendo, qué objetivos tenemos que intentar conseguir, hacia dónde queremos ir. Pues entonces, basta con que llegue uno y diga, pues venga, pónganse a trabajar, y él va marcando el ritmo, va acercándose a las personas, aquel que desafina le dice, baja un poco el volumen porque se te oye demasiado, o acelera un poco el ritmo porque lo estás perdiendo, o aquel, como comentaban de Pau Casals, que fue un gran director de orquesta, decían, es que él sabía cuando uno estaba desafinando, dice, él le miraba y le hacía un gesto, pero dice, él sabía que estaba desafinando porque tenía a su esposa en el hospital que estaba muy grave y por eso estaba desafinando, porque era amigo de los músicos y los conocía personalmente. Es que claro, las personas que trabajamos en la universidad antes que nada somos personas, no somos máquinas y por lo tanto lo que esperamos es que haya otra persona que en un momento determinado nos estimule, nos ayude. yo creo que este es el principal papel de los directivos porque todos tenemos suficiente capacidad como para organizar nuestras clases. Ahora, a veces no tenemos suficiente capacidad como para que nos crucemos con el rector por el pasillo y a lo mejor ni nos reconozca o sería distinto si nos dijera qué tal, cómo va, y tu esposa, qué tal, y que nos escuchara sobre todo, que no dijera tu esposa, qué tal, y tú te quedas colgado y intentas explicarle algo y el otro ya está a kilómetros de distancia. Con un palito se puede dirigir. Ahora, si no hay, perdón, con un palito, con un plan estratégico se puede dirigir. Si no hay plan estratégico entonces queda otra solución que es la que adoptan otro tipo de instituciones y que probablemente no nos gusta que es sustituir el palito por un palote y decir, miren, aquí nadie se pregunte por el sentido de lo que están haciendo. Ustedes cumplan con lo que yo digo y al que no cumpla fuera, palo con él y fuera. Y así funcionan otras organizaciones que probablemente no es el estilo que más nos guste. Ahora, claro, a este señor hay que darle alguna posibilidad de gobernar. Si no tiene un plan estratégico si no tiene el palito ni tampoco le damos el palote entonces lo que hace que es vegetar durante cuatro años desear que venga a vegetar otro y él retirarse otra vez a su cátedra o a su línea de investigación y a seguir vegetando. Bien, entonces, dicho esto realmente no me voy a entretener mucho en esto más que en alguna particularidad de cómo lo hacemos nosotros porque hay alguna cosa un poco distinta a la que comentaba María porque realmente ahí hay muchos estilos. Básicamente, yo creo que en el 90% coincidimos plenamente. Nosotros siempre que intentamos ayudar a una universidad a hacer su plan estratégico siempre les decimos pues empiecen preguntándose por su misión y sus valores. Yo, yo personalmente pensaba cuando empecé con este enfoque de dirección estratégica pensaba que esto en el fondo era un ejercicio un poco sobrante, un poco retórico que nos vamos a preguntar sobre nuestra razón y en un estudio que hicimos sobre la planificación estratégica en las universidades nos acercamos a varias universidades. O sea, hicimos una encuesta que agrupaba a todas las universidades con mucho porcentaje de respuesta pero después nos acercamos a unas cuantas instituciones a entrevistarnos con los rectores o con los directores generales y concretamente como lo hacíamos desde Barcelona dijimos no tenemos que dejar pasar la oportunidad de entrevistarnos con el director general de ESADE y con el director general de IESE que son dos escuelas de negocios que salen siempre en el top de las escuelas de negocio de todo el mundo y les preguntamos a los dos a ver Jordi Canals ¿cuál es el secreto de vuestro éxito? O Carlos Lozada ¿cuál es el secreto de vuestro éxito? Y los dos coincidieron en el mismo secreto nos dijeron mira nosotros tenemos muy clara cuál es nuestra misión sabemos cuál es nuestra razón de ser y tenemos muy clara cuál es nuestra visión sabemos a dónde queremos llegar y todas las decisiones las tomamos pasando por el filtro de la misión y la visión si pasan los dos filtros adelante si no lo pasan a pesar de que puedan ser grandes oportunidades las dejamos de lado y concretamente Jordi Canals del IES nos explicaba que habían tenido la oportunidad de abrir una delegación en los Emiratos Árabes y él decía hombre era muy tentadora porque claro ahí es donde está el dinero y esto nos hubiera facilitado la financiación de otras líneas que son deficitarias pero nos preguntamos ¿esto tiene algo que ver con nuestra misión? ¿vieron la misión? no tiene nada que ver y con nuestra visión tampoco pues entonces lo tenemos que descartar porque si empezamos a agrupar todo aquello que son oportunidades al final perdemos el mundo de vista la misión y la visión son importantísimas ahora estamos haciendo por ejemplo estamos trabajando en dos universidades una de Cataluña haciendo ayudando a hacer su plan estratégico y otra la universidad de Vigo ¿hay alguien de Vigo aquí? ¿sí? bueno ¿de la universidad? no sí ¿has estudiado allí? ¿de la universidad de Santiago? ¿de Santiago? ¿cuándo? muy bien muy bien bien en la universidad de Vigo la escuela más importante es la de Ingeniería Industrial y allí se ha dado el fenómeno que es de los primeros que se ha dado en España de que se han tenido que fusionar la ingeniería técnica con la ingeniería superior dos escuelas muy distintas una además situada en el centro de la ciudad otra situada en el campus que queda bastante lejos de allí en la montaña con las cabras y tal y además con dos culturas organizativas muy distintas una muy cerca de la industria de la pequeña y mediana empresa los otros muy centrados en la investigación los unos muy tradicionales más de 100 años los otros mucho más recientes bueno pues estas dos culturas hay que integrarlas bueno se les ocurrió decir pues vamos a vamos a hacer un proyecto vamos a hacer un proyecto conjunto y estamos trabajando con ellos en este proyecto en hacer un plan estratégico que sea el plan estratégico de la escuela porque la fusión ya es un hecho ya se ha realizado ahora solo hay una escuela pero claro sigue habiendo dos comunidades que bueno empezaron casi tirándose piedras y ahora ya no ahora ya se hablan por lo menos bueno el otro día trabajamos con ellos precisamente en la definición de la misión y los valores bueno pues estuvimos toda una tarde como para ponernos de acuerdo en cuál era la misión pero claro en la discusión de la misión salían elementos que decíamos es que tenéis que ponernos de acuerdo por ejemplo por ejemplo no revelo nada porque finalmente trabajan muy bien y saldrán adelante por ejemplo en la misión tiene que poner que la escuela de ingeniería industrial es de la universidad de Vigo o no esto no es un adorno la misión es realmente buscar sus propios rasgos identitarios entonces ahí se levantó una discusión interesantísima ¿quién es nuestro cliente entre comillas? ¿para quién estamos trabajando? ¿para la sociedad? ¿para la empresa? ¿para la industria? ¿para los estudiantes? bueno este tipo de reflexiones es muy importante porque claro tenemos que decirlo en la misión ¿para quién estamos trabajando? ¿hacia dónde estamos enfocados nosotros? bueno la importancia de la misión después hacemos este ejercicio de estudiar el entorno ¿quiénes son nuestros principales stakeholders? los stakeholders textualmente stakeholders significa los propietarios de las estacas o sea yo he puesto mis estacas y este es mi territorio ¿quiénes son los que están interesados en que la universidad funcione? desde la administración las empresas las grandes corporaciones los estudiantes por supuesto los profesores por supuesto el PAS de las universidades los colegios profesionales etcétera ¿qué nos están pidiendo? no se lo hemos preguntado nunca pues vayan y pregúntenselo claro porque ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿la universidad a nuestra medida o a la medida de la sociedad a la que estamos sirviendo? después analizamos los factores críticos que inciden el PEST que decía nosotros le añadimos PESTELI o sea los factores políticos económicos sociales tecnológicos ecológicos legales y los propios del sector que sería el sector universitario analizamos en qué nos pueden influir y yo creo que este ejercicio de elaborar los escenarios es absolutamente fundamental ¿por qué? porque nosotros estamos planificando para el futuro evidentemente no para el pasado para el futuro y en el futuro van a suceder muchas cosas y nosotros estamos planificando para dar respuesta a estas cosas que van a ir sucediendo por lo tanto yo puedo presuponer que van a ocurrir determinadas cosas y en función de estas cosas es por lo que estoy haciendo yo plan estratégico por lo tanto si yo lo adivino lo que va a suceder desde todos estos factores y lo adivino al 100% si lo adivinara al 100% quiero decir que tengo que patentar el invento porque me he convertido en un adivino del futuro lo más probable es que no lo acierte al 100% entonces si no lo acierto al 100% lo que tengo que ver es cómo repercute ese cambio que yo no había previsto en las decisiones que he tomado hoy pensando que sucederían otras cosas por lo tanto tendré que cambiar mi plan estratégico si yo digo imagínense en un extremo político pues yo me imagino que hago un plan estratégico para tiempo de paz y resulta que estalla una guerra pues un plan estratégico no me va a servir tengo que cambiarlo evidentemente tengo que cambiarlo pero por supuesto esto sería muy grave pero en pequeños ajustes tenemos que hacerlos continuamente y por eso es muy importante revisarlo periódicamente entonces dividimos toda la actividad en ejes estratégicos en las universidades aparecen aproximadamente de 5 a 10 por supuesto siempre aparece una línea estratégica de formación otra línea estratégica de investigación y después las otras van variando para cada una de estas líneas estratégicas o ejes estratégicos elaboramos la visión cómo queremos ser en este aspecto dentro de 5 años por ejemplo y después miramos de que todo esto sea realmente homogéneo que realmente la visión sea del mismo calibre en cada uno de esos grandes ejes estratégicos hasta ahí hasta ahí tendríamos la parte de estrategia propiamente del plan pero propiamente hasta ahí plan no hay ninguno porque el plan empieza a existir cuando somos capaces de responder a la pregunta de qué vamos a hacer todo esto es para qué para conseguir la visión para consolidar nuestra misión pero qué vamos a hacer acordaros de las películas del oeste cuando había un grupo de bandidos que decían vamos a asaltar el banco muy bien entonces sí, sí, sí porque claro allí hay mucho dinero y no sé qué y con eso podríamos comprar no sé qué plan no había ninguno hasta que aparecía el guapo de la película que decía hagamos un plan entonces el plan era vamos a hacer un día de mercado que todo el mundo estará distraído vamos a alquilar una carreta y unos caballos y dinamita y no sé qué ahí empezaba el plan bueno pues el plan empieza cuando realmente hay objetivos y hay acciones y aquí en medio expresamente me he olvidado del DAFO nosotros el DAFO lo hacemos cuando tenemos la visión o sea cuando hemos concretado la visión entonces aparece el DAFO si se puede hacer dos veces mejor porque el DAFO puede ser un punto de partida como para estructurar la visión pero sobre todo pensamos que es estratégico en el momento que nosotros vemos hacia donde queremos ir y entonces analizamos en función de nuestros objetivos analizamos si lo que tenemos hoy es fuerte o es débil si no si esto no se hace corremos el peligro de estar diseñando el futuro en función del presente y no funcionan así las cosas yo tengo un magnífico profesor de taquigrafía yo digo a este señor hay que potenciarle es muy bueno es un doctor en taquigrafía fantástico vamos a hacerle una facultad de taquigrafía y que él sea el decano muy bien y estoy diseñando el futuro en función de un punto fuerte que yo he detectado en mi organización en el presente después en el futuro yo me puedo preguntar y realmente en el futuro se necesitará la taquigrafía y dice no para nada sobra entonces si yo quería realmente entrar por ejemplo en las nuevas tecnologías la taquigrafía no me sirve lo que hay que hacer con este señor en lugar de hacerle una facultad es jubilarle o sea que este señor que hoy me parece que es fuerte en función de la visión de futuro pasa a ser una debilidad entonces es importante el DAFO o repetirlo o hacerlo en este momento nosotros normalmente lo hacemos en este momento pero después hay que trazar objetivos y acciones cuando hacemos el DAFO aplicamos una metodología que le llamamos la matriz DAFO dinámica que relaciona las fortalezas y las debilidades con las oportunidades y las amenazas es decir qué fortalezas me sirven más para aprovechar las oportunidades y defenderme de las amenazas y qué debilidades me dificultan más aprovechar las oportunidades y defenderme de las amenazas y con esto se llega a establecer lo que llamamos el problema estratégico general la solución estratégica general y el índice de posicionamiento estratégico en cuanto a los valores no lo he dicho en cuanto a los valores nosotros somos partidarios de identificar valores muy propios de la universidad es decir cuando una universidad nos dice a ver el principal valor que nosotros tenemos respeto a los derechos humanos dice hombre faltaría más faltaría más o sea que vas a tener aquí esclavos trabajando o qué o por ejemplo justicia hombre pero claro o legalidad algunas veces legalidad hombre pero si no te van a meter en la cárcel si no cumples las leyes hombre son valores que ya nosotros creemos que ya están sobreentendidos ahora el trabajo en equipo esto es otra cosa el otro día salía allí en Vigo el aprender para enseñar y enseñar para aprender bueno es una buena dinámica es una institución que va aprendiendo constantemente para ir adaptándose a los tiempos o no sé habría otros que yo los discutiría equidad de género pero equidad de género es un tipo de valor que lo puede aplicar cualquier institución ahora hay otros por ejemplo el uso eficiente de los recursos bueno 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 no está mal no está mal sobre todo en época en que los recursos son escasos y por tanto tenemos que aprovecharlos y además de alguna manera reconocer que no los estamos aprovechando con la suficiente eficiencia bien bueno hay aquí un memorialín de 10 C que son importantes en el momento de estructurar cualquier plan estratégico que haya compromiso realmente compromiso sobre todo nosotros exigimos compromiso de los máximos directivos miren les cuento que en una importante universidad española además no voy a decir el nombre por supuesto el rector nos llamó y nos dijo mira nos interesa que nos hagáis un plan estratégico light y nosotros seguramente nos quedamos patidifusos porque claro le dijimos mira rector nosotros no hacemos planes estratégicos nosotros ayudamos a hacer el plan estratégico pero el plan estratégico lo tenéis que hacer vosotros nosotros os ayudaremos pero hacer un plan no lo haremos nosotros y en segundo lugar hacer un plan estratégico light es una tontería o haces un plan estratégico realmente bueno que sea un reto para la institución y que entusiasme o si no no lo hagas ¿por qué queréis tener un plan estratégico? y él me respondió porque hombre todas las universidades lo están teniendo rector si este es tu único argumento entonces déjalo déjalo porque vas a perder el tiempo el dinero vas a levantar expectativas vas a crear frustración déjalo déjalo no pasa nada si esta universidad ha vivido cientos de años sin plan estratégico no le vendrá de unos años más y madurad vuestra postura bueno felizmente la maduraron cambiaron y acabó bien la historia pero compromiso compromiso de los máximos directivos de todos los que los que vayan a intervenir comisión comisión no significa que cobramos una comisión sino que pedimos que se estructure una comisión que le llamamos de planificación estratégica porque claro el problema de las universidades es que tiene que haber participación pero no lo podemos hacer mediante una metodología asamblearia es imposible porque realmente no avanzaríamos entonces ¿qué hacemos? intentamos estructurar una comisión de unas 20-25 personas en las cuales esté todo el equipo directivo por tanto rector y vicerectores por supuesto si hay gerente secretario general etcétera que haya representantes de profesores que haya representantes de paz representantes de estudiantes y a veces representantes de fuera de la universidad algún empresario algún ex alumno por ejemplo alguien representando la administración entonces esta comisión va trabajando sobre todo en la parte de estrategia o sea de todo el marco estratégico y para la segunda parte para la parte de concretar acciones llamamos entonces sí a toda la comunidad universitaria y decimos para cada uno de los ejes vamos a organizar unos talleres y ahí la pregunta que planteamos es para conseguir estos objetivos tú qué harías qué crees que tendríamos que hacer qué acciones qué proyectos tendríamos que poner en marcha para conseguir estos objetivos y ahí puede participar todo el mundo después lógicamente hay un trabajo de depurar todo esto y aplicamos nosotros el método que llamamos la UBI la unidad de vigilancia intensiva que es intentar ver la viabilidad de esas propuestas hay algunas que son absolutamente locas y no se pueden llevar a la práctica la importancia hay acciones que son más importantes que otras y la urgencia y al final se trataría de escoger entre aquellas que son viables que siendo viables son las más importantes y las más urgentes lógicamente aparecen cantidad tropecientas acciones y no se pueden abordar todas y la forma ya os diré la forma de finalmente seleccionar compartido ya lo he dicho cronograma tiene que haber un tiempo corrección metodológica hacer los pasos correctamente concreto llegar realmente a establecer acciones comunicación nos lo ha dicho María tres veces control control porque después el plan estratégico no puede quedar en un cajón sino que se tiene que ir controlando su ejecución continuidad se termina el periodo para el cual se ha planificado y si se ha hecho bien habrá auténtica necesidad de hacer otro y otro y otro y así continuamente y después generar confianza en el sentido de que se note rápidamente es lo que llaman conseguir early wins o sea logros rápidos de tal manera que la gente diga algo se está notando algo está pasando aquí bien ahora hay tres condiciones indispensables como para que esto funcione yo ya he dicho que soy muy crítico he trabajado en muchas universidades y podría hacer mía la frase aquella de Churchill que decía que finalmente el éxito lo consiguen aquellos que van de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo bueno pues nosotros hemos ido bastante de fracaso en fracaso hay muchos fracasos pero de vez en cuando salen realmente brotes que realmente van creciendo y solo por esto ya valdría la pena y os puedo asegurar que hay universidades en España que lo han asumido y se les nota se les nota porque van a una velocidad de crucero por encima de las demás bien tres condiciones primera es tan elemental que casi da vergüenza decirlo un plan estratégico tiene que estar basado en una estrategia o sea se tiene que mirar hacia el futuro no puede ser simplemente un listado de cosas que hay que hacer hay que hacer realmente muchas cosas pero tienen que tener una intención o sea todo lo que yo estoy haciendo me tiene que llevar a conseguir unos objetivos si no lo que haré es ir mejorando lo que ya estoy haciendo hoy y no forzosamente me llevarán a conseguir el objetivo por lo tanto primero tiene que haber estrategia tenemos que mirar hacia el futuro en esta imagen se ve clarísimamente la necesidad de mirar hacia adelante segunda condición indispensable que haya un plan o sea que no únicamente sea una estrategia una declaración de intenciones nos gustaría ser más altos y más guapos que haya un plan y un plan después de haber concretado los objetivos estratégicos y los objetivos operativos las estrategias que decía María antes un plan empieza ahí cuando somos capaces de concretar las acciones que vamos a hacer y al lado de las acciones indispensablemente tiene que haber el nombre del responsable de esa acción porque si no la filosofía esta de decir entre todos lo haremos todo no funciona ya sabemos lo que tenemos que hacer pero nadie lo hace y todos felices y cada uno sigue haciendo lo que ya hacía antes de tener el plan estratégico si cada uno de las acciones que en definitiva son auténticos proyectos no solo encargamos a alguien que lo asuma realmente con total responsabilidad no se hace entonces ¿qué pasa con esta columna de responsables? imaginaros que aquí haya nombres y aparece el de Pepito García si el tal Pepito García tiene 20 acciones no las hará no las hará imposible él sobre su actividad ordinaria no hará 20 proyectos más es absolutamente imposible entonces ¿qué recomendamos? que como máximo se le encargue uno un proyecto y excepcionalmente si conviene le encargamos dos si es que él lo acepta pero excepcionalmente por lo tanto algunas veces hemos tenido que empezar al revés y decir a ver ¿cuántos nombres de responsables podrás poner? o sea de personas de las cuales realmente puedas confiar ¿cuántas? ¿40? pues entonces tu plan no puede tener más de 80 acciones hombre pero si han aparecido 400 en estos talleres participativos bueno está bien 80 porque todo lo demás son florituras todo lo demás no lleva a ninguna parte será un plan estratégico que parecerá un listing telefónico pero no va a ninguna parte finalmente habrá que hacer el seguimiento y os daréis cuenta de que realmente no se están ejecutando responsables indicadores metas metas es importante metas es importante es decir qué es lo que nosotros consideraremos que es un nivel correcto este año tendrían que titularse más que el año pasado no no me sirve más que el año pasado no ¿cuántos tendrían que titularse? ¿40? vale pues entonces aunque hayan aumentado al 100% los que se han titulado si el año anterior tenías 10 y este año tienes 20 resulta que no has llegado ni a la mitad de tu meta por lo tanto no está bien algo hay que modificar las metas son compromisos hay que establecer un calendario porque se está planificando para un tiempo largo hay que establecer qué recursos nos va a costar aquello sobre todo nosotros recomendamos recursos añadidos hay acciones que se pueden hacer simplemente mediante dedicación de tiempo y el tiempo ya está pagado pero hay otros que no que necesitan comprar un equipo o que necesitan contratar a una persona o un becario o un asesor o que se yo publicar un libro lo que sea estos son recursos añadidos esta columna yo siempre la llamo la dolorosa porque al final si de cada uno de los ejes realmente se establecen los recursos añadidos y al final sumas y no da lo que hay que hacer es revisarlo todo porque el cuadro tiene que cuadrar lo que no puedo hacer es empezar la casa sin saber si tendré recursos suficientes como para terminar y después esta columna es importantísima fijaros que he resaltado la columna de responsables y la columna esta de seguimiento y evaluación seguimiento y evaluación por lo que he dicho ya otras veces si lo he guardado en un cajón y no hago seguimiento y no evalúo periódicamente no va a servir de nada al cabo de cuatro años voy a sacarlo le voy a sacar el polvo y voy a preguntarme ¿ha sucedido algo de esto que yo me había propuesto? claro esto no es manera esto no es manera hay que hacer un seguimiento nosotros recomendamos que la evaluación se haga como mínimo dos veces al año de tal manera que si tú te habías propuesto unos objetivos para el año a mitad de año empiezas a tomarle la temperatura al enfermo va bien o no va bien y a final de año sepas si realmente se han cumplido o no se han cumplido si no se han cumplido entonces hay que revisar algo a lo mejor nos hemos equivocado en las metas hemos sido demasiado pretenciosos podría ser o a lo mejor nos hemos equivocado en los indicadores no están midiendo lo que queríamos medir o a lo mejor nos hemos equivocado en el responsable que es un auténtico irresponsable no ha hecho nada entonces tenemos que cambiar el responsable pero con esta columna de seguimiento y evaluación si nos hemos equivocado en algo lo vamos a detectar por lo menos lo vamos a detectar y tercera condición y voy terminando ya esto ya lo hemos dicho la dirección estratégica y concretamente la planificación es cosa de todos por lo tanto ahí tienen que encontrarse los directivos de la organización tienen que encontrarse en las universidades el PDI el PAS los estudiantes y todavía os añadiría más pero por lo menos estos que forman la comunidad universitaria cuando digo que añadiría más es porque hay algunas universidades que han sido suficientemente valientes como para poner también aquí a personas que entre comillas pululan por la universidad y que no se sienten en la universidad porque nadie nunca les ha invitado jardineros limpieza vigilancia reprografía todos estos están pululando por la universidad ¿no tienen derecho a sentirse identificados con la universidad? pregunto o al revés en la medida en que se sientan más identificados probablemente empujarán más el carro hacia la la planificación estratégica hacia los objetivos entonces simplemente una pequeña reflexión ¿qué tiene que ver esto con la calidad? la calidad significa hacer las cosas mejor hacer las cosas correctamente do the thing right y la dirección estratégica significa hacer las cosas correctas y fijaros que son dos cosas distintas pero son complementarias o sea no basta con hacer las cosas correctas hay que hacerlas bien no basta con hacer las cosas bien hay que asegurarse de que estamos haciendo las cosas correctas y sumadas son las que dan el camino hacia la excelencia por lo tanto hacer un plan de calidad es muy bueno sí ¿es suficiente? no no es suficiente porque podría ser que estemos formando aquel profesor de taquigrafía como para que realmente pueda ser un buen decano de taquigrafía y estar haciendo una cosa incorrecta tenemos que asegurarnos de que esto que estamos haciendo bien es lo correcto para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto ¿qué sucede? yo tengo un magnífico equipo de esquí de última generación me ha costado mucho dinero todas las mejores marcas y por lo tanto calidad nadie me va a discutir la calidad de ese equipo de esquí y digo ¿y ahora hacia dónde quiero ir? dice mira pasar un día a la playa entonces dice no te sirve no te sirve es clarísimo o sea esto tiene mucha calidad pero no te sirve para ir hacia donde quieres ir ¿qué hacemos normalmente? lo que deberíamos hacer es decir pues prescindo del equipo de esquí y voy a pasar un día a la playa que necesito mucho menos equipo ¿pero qué hacemos normalmente? pues decir pues no voy a la playa y me quedo con el equipo de esquí voy a la montaña pero si lo que querías era ir a la playa pero hombre ya que tengo el equipo de esquí pues voy a esquiar y esto es lo que hacemos normalmente ya que tengo el profesor de taquigrafía le montamos una facultad de taquigrafía esto es grave esto es grave porque quiere decir que simplemente estamos planificando el futuro en función de las fortalezas del presente bueno el otro día encontré este dibujo de Jordi Lavanda que me pareció interesante realmente es complicado ir hacia el futuro es complicado pero es muy importante saber dónde está nosotros estamos aquí y el mañana está aquí y es importante saber que está aquí después la vida nos llevará por caminos vericuetos complicados pero es muy importante saber que estamos aquí y aquí hay cosas que realmente nos ayudan para la planificación estratégica de las universidades la normativa nos ayuda es obligatorio tener un plan estratégico espero que esto no sea contraproducente porque entonces es cuando nos encontramos al rector que dice hágame un plan estratégico light hay generalización en estudios que hemos hecho desde la cátedra el 80 y pico por ciento de universidades españolas tenían un plan estratégico vigente y otras lo estaban realizando por lo tanto esto también ayuda y después lo que he dicho antes tenemos personas muy vocacionadas y esto ayuda mucho esto es definitivo lo que pasa que están esperando también que realmente puedan aportar talento a ese proyecto colectivo y tenemos otras cosas que nos dificultan tenemos un estilo de gobernanza que es malo que es malo así no vamos a ninguna parte entre otras cosas porque es por esto porque elegimos a personas que no están preparadas para dirigir no se preocupan algunas veces algunos sí pero hay muchos que no se preocupan para formarse y cuando ya se han formado o cuando ya han adquirido experiencia lo cambiamos de uno a uno a otro y así vamos empezando siempre o además tenemos sobre todo este problema tremendo de que al rector le hemos elegido entre todos pero después a cada uno de los directivos intermedios a los decanos y a los directores de departamentos también los han elegido y por lo tanto ellos se deben a sus electores por lo tanto el rector se podría encontrar con una estructura de mandos intermedios totalmente de espaldas a lo que son los objetivos institucionales así no vamos a ninguna parte después después el problema de funcionariado o sea ahí para que te echen de la universidad tienes que haber matado a la esposa del rector como mínimo claro esto no puede ser esto no puede ser y conociendo a las universidades por dentro pues hay mucha gente que está apalancada y hay que decirlo seriamente y hay que responder a esto no puede ser que vayamos haciendo la vista gorda y que vayamos tirando adelante de cualquier manera y después lo que he comentado ya varias veces no me voy a abonar en esto en el sistema universitario que está mal trazado no hay propiamente un sistema universitario bueno todo esto son ventajas e inconvenientes que nos encontramos en el camino y que tenemos que ir sorteándolos porque esta es nuestra realidad y con esto termino cuando en una institución hay un plan y realmente hay unos directivos que han asumido ese rol de líderes y hay personas que las hemos dejado participar en el plan y por lo tanto se han implicado y además hay por lo menos los recursos necesarios para conseguir los objetivos del plan dicho sea de paso los recursos nunca son suficientes nunca en ninguna institución en ninguna organización ni la más multimillonaria porque siempre las expectativas superan a los recursos reales y además si esto no queda solo escrito sino que se pasa a la acción pues esta institución va camino del éxito ahora si no hay plan entonces lo que hay es una tremenda confusión el director de orquesta que dice toquen toquen no hay plan el plan sería la partitura no hay plan o si resulta que los líderes no están imagínense pues a todos los músicos ya a punto de empezar a tocar y el director de orquesta no aparece no aparece por ninguna parte pues claro lo que hay es una tremenda ansiedad porque aquí qué diablos está pasando o cuando resulta que a las personas no se las ha dejado participar entonces curiosamente se juega mucho con el símil de decir no nosotros que somos los que pensamos y nos han elegido para esto ya haremos el plan y después ya se lo venderemos a cada uno de los miembros de la universidad y esto es una utopía es imposible o sea de entrada a mí me dicen tú no vengas que tú no piensas y uno dice oiga pero es mi institución o no es mi institución bueno es igual nosotros ya pensaremos por ti después ya te explicaremos lo que hemos decidido y uno dice anda ya este es el plan estratégico del rector no es mi plan estratégico si no les ha interesado mi opinión por lo menos que me escuchen después que decidan porque realmente les hemos elegido para que decidan pero por lo menos que me escuchen o si resulta que no hay ni siquiera los recursos necesarios para conseguir los objetivos del plan entonces hay una tremenda frustración porque muy bien hemos estado mareando la perdiz o si resulta que todo esto no pasa a la acción entonces han sido solo sueños y mira han sido muy interesantes nos hemos imaginado la universidad del futuro pero resulta que no nos hemos despertado y estábamos en el mismo sitio bueno muchas gracias por su atención y espero que les haya servido después podemos discutir gracias aplausos aplausos aplausos